Muchas gracias, Sergio, Jennifer, Hanna, a todos los presentes. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, espero conocerlos personalmente poco a poco en eventos RIMAX, en visita a Costa Rica, visita a sus oficinas, ¿verdad? Pero, bueno, mientras tanto lo vamos a hacer por Zoom. Tengo bastante que compartir con ustedes. Bueno, primero quisiera contarles que, bueno, yo empecé en Bienes Raíces en 1979, ¿ok? Esto me convierte generalmente en una de las personas mayores en la reunión. Entonces, yo no sé a qué horas pasó eso. Yo era de los más jóvenes de la reunión y ahora soy de los más viejos de la reunión. Yo no entiendo a qué horas pasó eso. Pero, bueno, les quiero contar aquí rapidito. Así es la cosa. Empecé en Bienes Raíces en 1995, del 79. Del 79 al 95 fui independiente. Aquí dice independiente. Y luego, en el 95 me uní a RIMAX. Hasta la fecha, pues, que vamos con RIMAX. Ya son 25 años con RIMAX. Bueno, entonces, yo sé lo que es ser independiente. Lo bueno de los independientes es que no le tienen que pagar a nadie. Lo malo de los independientes es que, bueno, no saben los negocios que no están haciendo. Porque no saben la gente que no los llama por teléfono. Tampoco saben, pues, las veces que podían haber defendido su comisión y no la defendieron porque no tenían forma de defenderla. Tampoco saben, pues, las veces que querían conseguir una exclusividad y no la consiguieron porque tal vez no habían recibido la capacitación o no tenían el respaldo. Entonces, yo he sido independiente antes. Luego me uní a RIMAX. Esto de unirme a RIMAX en 1995 fue con mi esposa, Tere. Un día la van a conocer también. Mi jefa, en otras palabras. Y hasta Jennifer dice que sí, dice que es mi jefa. Bueno, entonces, ¿por qué nos unimos a RIMAX? Bueno, es que estábamos, nos iba, pues, decentemente bien, pero estábamos cansados de que no teníamos el respeto del público. Estábamos cansados de que algunas personas, algunos nos habían robado un par de comisiones. Estábamos cansados de que no había tecnología y capacitación, marca, imagen, compañerismo, camaradería y todo eso. Entonces, dijimos nosotros, bueno, ¿cómo podemos hacer para pasar? Ya, ya no, yo ya no quiero jugar fútbol en el parque de la colonia. Yo quiero jugar fútbol en el estadio. Entonces, ¿cómo hago para llegar al estadio? En 1979, no había franquicias de bienes raíces en El Salvador. Entonces, mandamos un fax a RIMAX, Century 21 y Coldwell Banker. Varios de ustedes nunca han enviado o recibido un fax. Y algunos quizás no saben qué es un fax. Bueno, el fax era antes del email. Entonces, mandamos un fax a RIMAX, Century 21 y Coldwell Banker. Yo me acuerdo bien. Teníamos una maquinita de fax. Mandamos el fax. El fax, una cosa sencilla. Decía, hola, mi nombre es Ricardo Cárdenas. Quiero información de su franquicia. ¿Cuánto vale su franquicia y qué daño? Bueno. Mandé el fax antes de almuerzo. Estábamos en la República de El Salvador. Allá, vecino centroamericano suyo. Y qué sorpresa. Los de RIMAX contestaron en una hora. Venía el fax de regreso en una hora. Estamos hablando hace 25 años en El Salvador. Todo era súper rudimentario. Muy pica piedra. Muy a la antigua. Nadie llegaba a tiempo. Nadie respondía rápido. Todo es mañana, mañana, mañana. Entonces, los de RIMAX respondieron. ¿Qué respondieron? No me acuerdo. Pero el asunto es que respondieron. Y al día siguiente, me cayó una llamada de Estados Unidos. Diciéndome, ¿usted quiere información sobre la franquicia RIMAX? Y yo, wow, ¿qué pasa aquí? Y dos o tres días después, me llega un paquete de Federal Express de RIMAX. Entonces, amigos, yo nunca en la vida había recibido un paquete de Federal Express. Eso no se acostumbraba. Pues, eso era inaudito. Eso era solo el presidente del banco recibía esas cosas. Y ahora yo estaba recibiendo un paquete de Federal Express. Entonces, me llamó mucho la atención. Y ahí, volteo a ver a mi mujer y ella me dice, compremos. Y compramos por un fax y un paquete de Federal Express. Bueno, Century 21 y Coldwell Banker contestaron una semana después. Ya era demasiado tarde. Yo, ya nosotros nos habíamos, mentalmente, emocionalmente, ya nos habíamos casado con RIMAX. Bueno, los otros llegaron muy tarde. Entonces, esa fue la primera lección que yo aprendí en RIMAX. Todavía no había RIMAX University. Pero fue la primera lección que aprendí. Que hay que responder rápido. Entonces, eso les pido yo a todos los nuevos agentes. Y los viejos también, ¿verdad? Hay que responder rápido, negocio. El negocio, la velocidad es una ventaja competitiva. A veces uno busca la ventaja competitiva y quiere inventarse algo así de que nadie nunca lo ha pensado. No es necesario. Con solo que respondan rápido, ya es una gran ventaja. Llegar a tiempo, la puntualidad que decía Jennifer, es una ventaja competitiva. Cumplir la palabra. Si yo digo que voy a poner un letrero el martes en la tarde, lo pongo el martes en la tarde, no lo pongo el miércoles en la mañana. Eso es una ventaja competitiva. Bueno, entonces, lo que les quiero compartir el día de hoy son cinco años de mi vida. Son los cinco años en que Tere y yo tuvimos una franquicia RIMAX en El Salvador. Ahí vamos. Voy a compartir mi pantalla. Déjenme un segundito. RIMAX Golden es nuestra, la franquicia que nosotros tuvimos de 1995 al 2000. La tuvimos cinco años. Este fue el anuncio que sacamos en el periódico. Decía, lo bueno en bienes, lo nuevo, lo nuevo en bienes raíces. Cárdenas y compañía de bienes raíces se ha convertido en RIMAX Golden Real Estate. Esto y poníamos una foto de los globos. Bueno, sacamos ese anuncio en el periódico. No había una franquicia de bienes raíces en El Salvador. Todo era muy, muy primitivo. Bueno, luego, siempre nosotros explotamos la relación con los medios. Claro, en esa época no había Facebook, Instagram, Snapchat, Snapchat y todo eso. Los medios eran periódico y televisión, pero ahí para uno de contar. Bueno, entonces nosotros nos acercamos a los periódicos. A desarrollar una relación con ellos. ¿De dónde salió esa idea? Bueno, muy sencillo. Es cuando fuimos a una convención de RIMAX en Las Vegas y ahí en una conferencia que fuimos, dijeron que había que desarrollar una relación con los medios de comunicación. Eso era algo inaudito. Era algo que nunca nadie hacía en El Salvador. Ningún agente de bienes raíces salía en el periódico. Entonces nosotros dijimos, bueno, teníamos dos caminos. Un camino es decir, no, sorry, eso solo aplica en Estados Unidos. Y el otro camino era decir, voy a probar eso en mi pueblo, voy a probar eso en mi país, voy a probar eso en El Salvador. A lo mejor resulta. Y resultó. Entonces fuimos a los periódicos, visitamos. Y a los periódicos, ¿verdad? Pues antes era la secretaria de uno, teníamos una secretaria, llamaba a la secretaria del otro. Y entonces ahí se hacía la, entre las secretarias se entendían. Ya el licenciado llegaba después a hacer la presentación. Bueno, pues así era. Y fui al periódico y les dije a los del periódico, vean, tenemos una iniciativa en el sector de los bienes raíces. Hemos invertido en una franquicia RIMAX. Ahora nosotros somos afiliados a una red internacional. Y dije, ah, qué interesante, cuénteme más. Y de esa conversación salió este noticia de periódico. Dice, primer franquicia de bienes raíces en el país. Y aquí, pues ahí, un poco de bla, 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 ¿verdad? Bueno, y esta es la foto de Tere. Y esta foto de abajo es un proyecto que nosotros conseguimos para la venta. Bueno, entonces, es que les estoy contando porque hay lecciones en todo esto. Otra, primera lección dijimos, contestar rápido. Otra lección es, No hay que creer que las cosas no se pueden o que en mi país eso no aplica. Y hoy en día mucho menos. Hay que intentarlo. Hay que probarlo. Si no aplica, hay que modificarlo. Pero no tiene por qué no aplicar. Bueno, esa fue otra lección que aprendimos en RIMAX. Que había que estar abierto a las nuevas ideas. Que había que seguir el modelo. Que había que seguir el sistema. Que si voy a una conferencia y oigo algo nuevo, voy a tratar de aplicarlo. Bueno, compramos la franquicia porque nosotros queríamos vender casas de alto nivel. High life, high end, top of the market. Queríamos vender casas caras. Y saben una cosa, no resultó así. ¿Por qué? Porque el gobierno de El Salvador, en aquella época, estoy hablando hace 25 años, teníamos un gobierno ahí medio comunista, y decidieron que solo se iban a construir casas para la clase baja. Y nosotros acabamos de comprar una franquicia para vender a la clase alta. Y el gobierno dice, sorry, ya no, solo para la clase baja. Problemón. Bueno. Pero ahí aprendí otra lección en RIMAX y de la vida, en realidad. Y es que cada problema trae una oportunidad consigo. Entonces nos pusimos a pensar cuál es la oportunidad. Y la oportunidad fue, ¿nos vamos a convertir en expertos? No. Nos vamos a convertir en los expertos, porque no había nadie, en los expertos para vender proyectos. O sea, desarrollos, colonias enteras. Y, bueno, pero ¿y cómo puedo hacer? Pues, ¿por qué? Porque yo no sé vender proyectos, no sabía en ese tiempo. Y aquí en El Salvador no hay nadie que enseñe. No hay licencia de bienes raíces, no había nada. Entonces yo digo, bueno, voy a pedir un libro a Estados Unidos. Amigos, pedir un libro en aquella época no es como hoy, que lo piden Amazon y le llega rápido. Eso era una tragedia, pedir un libro. Bueno, pero tardó un mes, pero me llegó mi libro, de un fulano que él era el experto en vender proyectos. Y me puse a estudiar. Esa es otra lección de vida. Hay que estudiar. Allí Jennifer y Sergio dijeron que hay que ser autodidactas. Esto es de ser autodidactas. Eso es muy cierto. Yo agarré el libro y me puse a estudiar. Al mes, yo ese libro casi que me lo podía de memoria. Lo tenía todo subrayado y le había hecho un montón de anotaciones. Y entonces yo dije, bueno, yo ya sé de esto más que quizás no hay nadie en El Salvador que sepa más que Dios sobre vender nuevos proyectos. Ahora tengo que conseguir unos proyectos nuevos. Entonces me voy a la Cámara Inmobiliaria, a la Cámara de Constructores, Cámara de Desarrolladores o Asociación de Desarrolladores. Y entonces les digo, vean, entiendo que el gobierno ya solo permite construir casas para la clase baja. Yo soy experto en vender desarrollos. Si ya sabía y no había nadie que supiera más, pues yo era el experto. Entonces es que esto requiere mucho optimismo y confianza en sí mismo también. Son también cosas que cualquiera puede tener que aplicar. Así es que les digo, yo les puedo dar una conferencia gratis. Reúname a todos los constructores, todos los ingenieros, arquitectos, constructores. Yo les puedo dar una conferencia gratis de cómo vender este tipo de propiedades. Bueno, pues se ve que nadie había llegado con esa oferta. Me dijeron que sí. Y cuando me di cuenta, estaba hablando para un grupo de unas 20 o 30 empresas constructoras. El primer, o sea que esa es la otra lección de vida. Es cada problema trae consigo una oportunidad. Eso lo tengo demostradísimo. Si no hubiera sido por ese problema, quizás no estuviera yo donde estoy ahorita. El primer desarrollo que conseguimos fueron 53 casas. Lo vendimos bien. Después conseguimos uno de 300 casas. Después conseguimos uno de 900 casas. Después conseguimos uno de 2,700 casitas. Miren, son casitas chiquititas. Después, no creen que eran 2,700 mansiones. No eran casitas para la clase baja, ¿verdad? Casitas que eran como cajitas de fósforo. Bueno, pero nosotros vendimos, estábamos vendiendo cinco casas diarias. Cuando nosotros vendíamos cinco casas diarias y mandábamos los reportes a RIMAX, que los mandaban por fax siempre, me llamaron de RIMAX, de Denver, Colorado, porque ahí está la casa matriz. Y me decían, bueno, ¿cómo es posible que estén vendiendo cinco casas diarias? Y les decía, sí, eso es lo que estamos haciendo. Ya les conté la historia. Eso llamó la atención de Headquarters. Y de ahí salió una serie de negocios y una serie de beneficios. Pero lo que les quiero decir es, primero, que todo se puede. Segundo, de que los problemas traen oportunidades. Tercero, de que hay que aprender, de que hay que ser autodidacta. Si yo volviera a tener 20 años, volvería a seguir este caminito. Bueno, otro. Este es otro de los anuncios que sacamos en El Salvador. Salió en la prensa gráfica. La sección del periódico se llamaba Panorama Económico. Dice, RIMAX operará en El Salvador. Llega a Franquicia, se viene. Y un gráfico. ¿Y ese gráfico de dónde lo saqué? Bueno, pues si es que de Estados Unidos me mandaban folletos y cosas. Yo tenía dos formas de ver los folletos. Una forma es decir, eso aquí no aplica. Y la otra forma es decir, ¿cómo lo puedo aplicar en mi país? Hay dos formas siempre de ver las cosas. ¿Qué lata voy a tener que estudiar? O, qué alegre, tengo una oportunidad de aprender. Todo está aquí adentro. Todo está en cómo ustedes vean las cosas. En los negocios, en la relación de pareja, criando hijos, con los vecinos, en la iglesia. Siempre hay dos formas de ver la cosa. La positiva y la negativa. Yo trato de mantenerme del lado positivo siempre. Y generalmente me ha funcionado. Los invito a que ustedes también hagan lo mismo. Otro. También lo aprendí en una convención RIMAX. Yo vi que había un fulano en una convención que escribía artículos. Bueno, hay que agarrar la idea. Yo no le iba a pedir a él que me escribiera un artículo. Primero porque el fulano solo hablaba inglés. Segundo porque no entendía El Salvador. Tercero porque yo no le quería pagar a nadie. Pero entonces agarré la idea y dije, bueno, yo no soy. Yo sé escribir. Entonces yo voy a escribir un par de artículos. Entonces, mírenme. Este soy yo hace 25 años. Entonces escribí este artículo que se llamaba Visión y Tendencia en Bienes Raíces. Licenciado Ricardo Cárdenas. El diario de hoy, jueves 7 de noviembre de 1995. Bueno, y para sorpresa a mí el periódico lo publicó. Y entonces, denme un momentito. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, ya le voy a enseñar otro artículo. Otro artículo que yo saqué es hablando de honestidad saltando corredores de bienes raíces. ¿Por qué saqué este artículo? Porque una señora me quiso robar una comisión. Ya le voy a contar la historia. Me quiso robar una comisión. Entonces yo dije, tengo que parar esto. Ahora yo estoy afiliado con RIMAX. Tengo más cómo defenderme. Tengo una imagen mucho más fuerte. Y entonces voy a escribir un artículo acerca de esto. De que se da la situación fuera de Estados Unidos, casi en toda Latinoamérica, Asia, África, Indonesia. Pues hay poco respeto por los inmobiliarios. Entonces una señora me quiso saltar. Es decir, ir a comprar la casa directamente y dejarme afuera. Eso fue lo que me llegó a escribir este artículo. Y este artículo mucha gente lo leyó. Y este artículo lo leyó, toda la gente que lo leyó, lo principal fue que este artículo le sacamos, yo no sé cuántas fotocopias. Era 50, 100, 500, no recuerdo. Y cada vez que nosotros, yo y mis vendedores, cada vez que nosotros nos reuníamos con un cliente, le dábamos una copia de este artículo. Y en este artículo se decía ahí, miren, ahora el negocio de bienes raíces se está desarrollando. Y ya te seguimos unos patrones, unos parámetros estadounidenses. Y así es como se pagan las comisiones. Y no se permite, pues, saltárselo. Eso sería robarle la comisión al profesional inmobiliario. Bueno, entonces le decíamos. Eso fue bonito porque cuando nos reuníamos con el cliente, le decíamos, mire, a propósito, le regalo una copia de un artículo que escribimos. Y este fulano decía, wow, ustedes escriben artículos en el periódico. Sí, nosotros escribimos artículos en el periódico. Somos profesionales de inmobiliario. Este artículo habla de que hay gente que nos quiere robar nuestra comisión. Yo sé que usted nunca lo haría. Pero de todas maneras, le regalo este artículo para que lo comparta con sus amigos. Ajá. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos dándonos a respetar desde el inicio. Estábamos sentando la base de que, mire, somos personas honestas, somos profesionales y esperamos lo mismo de usted. Y a propósito, por eso cobramos la comisión completa más el impuesto. Sí, pero es que mi prima no me cobra el IVA. Y no sé. Y le decía, pues bueno, yo no conozco a su prima. Pero nosotros estamos orgullosos de pagar nuestros impuestos y ayudar al desarrollo de nuestro país. Y tratamos solo con clientes, compradores y vendedores que están en la misma frecuencia de honestidad y de abundancia. Yo imagino que usted, este es el tipo de profesional que quiere que trabaje con usted. Nadie nos decía que no. Todos decían, sí, 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 cómo no, claro que sí, yo pienso igual, ¿verdad? Mentira. Pero ya les habíamos ganado la moral. Bueno, hoy en día, yo los animo a ustedes a que en Max Center descarguen esto que se llama A Public Relations Guide for RIMACs Offices and Agents. Esto no existía antes, ahora sí existe en Max Center. A Public Relations Guide. Solo está en inglés. Bueno, pero es que esa fue otra cosa que aprendí en RIMACs. Que es, que si queremos ser globales, porque toda la globalización, a todo el mundo le gusta el término, si queremos ser de verdad globales, tenemos que aprender inglés. Mi inglés era muy básico entonces, pero yo dije, no, si soy parte de esta red, tengo que aprender, tengo que mejorar mi inglés. Y así lo hice. Más adelante, empecé a hacer negocios con Brasil. Pero los brasileños no hablan inglés y no hablan español, hablan portugués. Y yo no hablaba portugués. ¿Y qué hice? Comprar un libro para aprender portugués. Y a la vuelta de tres meses ya sabía algo de portugués. Y a la vuelta de seis meses ya hablaba bien con todos los brasileños. Y los brasileños estaban felices de hacer negocio conmigo porque nadie más se había tomado la molestia de aprender su idioma. O sea, en RIMACs el señor Linegar dice que mientras más aprendes, más ganas. En inglés dicen, the more you learn, the more you earn. Mientras más aprendes, más ganas. Eso me ha pasado a mí, amigos. Yo soy una maquinita de aprender y mientras más aprendo, más ganas. Bueno. Avanzando. Esto fue una noticia que sacamos en el periódico. Quiero ver. Sí, todavía tengo unos 10 minutos. Esta fue una noticia que sacamos en el periódico. Aquí está su servidor. Aquí está Tere y cuatro agentes. En esa época teníamos a... Ah, no. Aquí está Tere. Este es su agente. Silvia, Margarita, Gloria y José. Bueno. Y dice aquí, evento de capacitación realizado por RIMACs. Es que yo en RIMACs aprendía que había que hacer self-promotion. Auto-promocionarse uno mismo. Eso se llama en RIMACs promoción personal. O sea, promover a la persona, promoción personal. Nunca, nadie en la historia de mi país había sacado una foto así. Yo tomé una foto y la mandé al periódico con un pequeño texto y los del periódico estaban felices. Bueno. Entonces, de nuevo hay dos formas de ver la cosa. Una forma es decir, ah, no, es que aquí todo está súper atrasado y aquí nadie nos hace caso y me pongo a protestar. La otra es decir, voy a innovar, me voy a dar a conocer y me voy a ganar el respeto de estas personas. Todo está aquí adentro. Cuando las personas dicen de que todo está en la mente, a veces eso se malinterpreta. La gente cree que, cuando uno dice que todo está en la mente, cree que uno pasa así, meditando y que uno puede doblar las cucharas con la mente. No es así. Lo que estoy diciendo yo es que la forma de pensar es la que lleva a la forma de actuar. Y la forma de actuar es la que lleva a los resultados. Pero todo empieza aquí adentro. Bueno, otro. Este no, este no es relevante. Bueno, este es bonito. Globo RIMAX. Este es el globo, globo. Gigante. Ven ustedes aquí, está en una foto verdadera, pues. Ven ustedes aquí, qué pequeñitas se ven las personas y el globo en el fondo. Es un, es una, en realidad es una nave aérea, pues. Se requiere licencia de piloto para conducirla y se requiere seguro y un montón de cosas. Les quiero contar cómo fue esto. Es que, pero, pero la lección grande es aquí es que, que nunca hay que decir, eso no se puede hacer. Hay que decir cómo lo puedo hacer. Yo vi en una convención RIMAX, yo vi que había un globo, ¿verdad? Y yo dije, de inmediato, el sueño, ¿verdad? Ay, yo quiero llevar este globo al Salvador. Buena idea, ¿verdad? Y entonces, después de la convención, me voy a mi país y llamo por teléfono o mando un fax diciendo, vean, tengo una buena idea, quiero que manden un globo al Salvador, ¿cuándo lo pueden mandar? Y me contestan, de la casa matriz. Yo era iluso, pues, ¿verdad? No sabía las cosas que sé hoy, pero, pero a veces ser iluso es bueno. Bueno, entonces me voy, entonces me contestan desde la casa matriz y me dice, ah, sí, con mucho gusto le podemos mandar un globo. Yo creía que era gratis y no era gratis. Costaba 20 mil dólares. Y yo le dije, yo no quiero comprar un globo. No, me dice, si 20 mil dólares le cuesta por tres días del globo. ¿Y por qué es tan caro? Bueno, porque hay que, es una nave aérea pesada, que son par de miles de libras, esto hay que embalarlo, hay que transportarlo. Allá, pues, hay que transportarlo de la aduana al parque o a donde se lleve. Luego tenemos que mandar un piloto desde Estados Unidos, un piloto certificado para volar globos. Además hay que pagar seguro. Además hay que pagar el hotel del piloto. Y eso, y otro, veinte mil dólares. ¡Guau! Yo no tenía veinte mil dólares. Entonces, hay dos formas de ver la cosa. Una es decir, no tengo dinero, no lo puedo pagar. Y la otra es decir, ¿cómo puedo conseguir el dinero? ¿Cómo lo puedo pagar? Y eso fue lo que decidí preguntar. Y entonces yo dije, bueno, vamos a ver. Yo no tengo veinte mil dólares, pero yo conozco bastante gente que los tiene. Y si veinte mil dólares lo divido entre cuatro o entre cinco. Y entonces yo consigo patrocinadores para el globo. Amigos, conseguí cinco patrocinadores de cinco mil dólares cada uno. Uno fue el periódico. El otro fue un canal de televisión. El otro fue la empresa Tropigas, que eran los del gas propano. Y el otro fue una agencia de publicidad. Un constructor y no sé qué. Total que hasta gané cinco mil dólares en la aventura. Y llegó el globo a El Salvador. Fue la primera vez que volaba un globo a El Salvador. Nunca antes había volado un globo a El Salvador. Todo se puede, todo se puede. Pero hay que ser concentrado, enfocado. Gracias a Dios que en esa época no había Instagram y no había Facebook, que no había Snapchat y TikTok, que son más que todo una pérdida de tiempo. Tienen su lado bueno, ¿verdad? Tienen su lado bueno, pero el noventa por ciento es una pérdida de tiempo. Yo no tenía nada de eso, así que no tenía tiempo que perderme. El pensamiento no lo ocupaba en TikTok, lo ocupaba en cosas buenas como esta. Bueno, avanzando. Luego, algunos de ustedes recordarán que El Salvador sufrió una guerra civil bien fuerte. Bueno, y muchos salvadoreños se fueron a vivir a California, Miami, Texas, Nueva York, muchos lugares. Entonces, yo saqué un anuncio en Los Ángeles. Un anuncio que decía, bueno, este es el nombre del periódico. Se llamaba El Salvador día a día. Era un periódico gratis que circulaba en Los Ángeles. Y yo saqué este anuncio, este artículo. Yo lo escribí y ponía ahí inversión en bienes y raíces. Este es que está mal escrito, bienes y raíces, ahí no debería existir. Bienes y raíces, la mejor opción. Y aquí básicamente lo que decía es, compatriotas salvadoreños que viven en Los Ángeles, cuando vayas a visitar a tus parientes en Navidad, compro una casa en El Salvador. Ahora hay una franquicia RIMAX y puedes comprar con confianza. Y mucha gente llegaba a comprar casa porque habían leído el periódico, el anuncio allá en Los Ángeles. Este fue un periódico, este es un artículo publicado en el periódico El Salvador día a día, Los Ángeles, California, aquí abajo dice, en mayo del 97. Bueno, un poquito más de lo mismo. Ah, ya, esta es una de las últimas cosas que quiero compartir con ustedes. Entonces, también aprendí en RIMAX que el profesional es lo importante, que es Juan Pérez lo importante y que RIMAX está en el fondo. Este es el respaldo, pero lo importante es el profesional y que RIMAX debería estar en el fondo. Y sacamos este anuncio. Sus profesionales envían en raíces, siete corredores asociados. Y aquí estábamos, ya se había unido esta señora, ya me voy a acordar del nombre de ella. Y entonces decíamos aquí, sus profesionales envían, y poníamos nuestra cara. Y el globo en el fondo, como un respaldo. O sea, no era un anuncio de RIMAX, era un anuncio de nosotros, que a propósito, tenemos el globo como respaldo y estamos afiliados a RIMAX. Bueno, entonces, nunca nadie había hecho esto. Hay que anunciarse como equipo. ¿Quién pagó esto? Bueno, pues si el anuncio costó 700 dólares, pagamos 100 dólares cada uno. Puso 100 dólares José, 100 Ricardo, y así 100 dólares cada uno. Bueno, y las llamadas, pues se distribuían equitativamente entre todos los que pusieron dinero para el anuncio. ¿Cuántos dijimos que éramos? Dijimos que éramos siete. Después se unió otra persona, ya éramos ocho, vean aquí. Después se unió otra persona, ya éramos nueve. Después se unió uno más, ya éramos diez. Después se unió uno más, y llegamos a once, aquí dice, once corredores asociados. No fuimos a la oficina, la compañía viene de raíces más grandes en El Salvador, once corredores asociados. Bueno, y entonces, hay que pensar en el impacto psicológico de esto. Sale en el periódico una semana siete, una semana ocho, una semana después nueve, dos semanas después diez, una semana después once. Y ya todos viendo ahora, wow, mira, esto está creciendo. Si siete, ocho, nueve, diez, once, mira, ya se unió la fulanita, ve, si la fulanita es buena. Mira, y también está, mira que el fulano, ve, qué abusado, qué inteligente, qué emprendedor. Ya se unió a RIMAX, yo también quiero estar en RIMAX. Y entonces, ya el teléfono pasaba sonando de la gente que se yo quería unir a RIMAX. Y nosotros lo que hicimos entonces fue, pues ya ser selectivos, verán, quienes aceptamos a la oficina. Esta, esta campañita también fue algo que aprendí en RIMAX. O sea, la gente, alguna gente creen que yo soy inteligente y no, yo soy copión. Entonces, entonces, ¿para qué voy a inventar algo? Si lo que tengo que hacer es aprender de los que ya lo hicieron. Y entonces, pues así es como uno logra cosas buenas, ¿verdad? Vamos a ver, un momentito, por favor. Ah, miren, miren esto. Hace 25 años, no había convenciones de bienes raíces. Y había una cámara de bienes raíces, pero, nah, medio, medio, ¿verdad? Mal organizada, poco profesionales, era un montón de viejos que solo querían quedarse ellos con los negocios, no querían innovarnos, nada de eso. Entonces yo dije, bueno, RIMAX va a ser una convención de bienes raíces. Y dijimos, primera convención nacional de corredores de bienes raíces, de interés para fulano. Y aquí está el temario. Y entonces me conseguí varios patrocinadores, porque había que pagar un hotel y la comida y el café y el refrigerio y el anuncio de periódicos. Este es un presupuesto, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? El banco Orromet Scotiabank, el banco de comercio. Esto es Cámara Salvadoreña de la Construcción, creo que fue. Este no me acuerdo quién era. Estábamos nosotros, RIMAX, el diario de hoy y no sé quién otra empresa. Entonces, conseguimos un poco de patrocinadores y entonces nosotros nos posicionamos como los número uno, como la única opción. Bueno. Fuimos los primeros en sacar clasificados con la foto, pero uno de los mejores anuncios que yo he sacado en mi vida es este. Puse mi foto de cabeza. Y entonces decía ahí, tenemos los precios de cabeza. No saben ustedes qué cantidad de gente llamaba por este anuncio. Pero es que era un, no paraba de sonar el teléfono. Porque unos, unos en broma, otros riéndose, otros en serio, pero ahí no paraba de sonar el teléfono. Y aquí decía RIMAX y el teléfono tal que no sé qué, no sé cuándo. Conseguimos un montón de compradores por esto. La publicidad no tiene que ser cara. Y uno muchas veces dice, papá RIMAX, saque la chequera para que ponga anuncios en la televisión. Y no funciona así, no funciona así. Son los agentes en coordin, o digamos coordinados por el bróker o en coordinación con el bróker quienes hacen su propia publicidad. Esa es la mejor publicidad que hagan. Luego pues empezamos a ganar premios. Igual pues fuimos al periódico y ahí nos sacaron que salvadoreños ganan reconocimientos. En fin, amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes. Voy a parar de compartir la pantalla para que si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, pues bienvenido. Pueden activar su micrófono o escribirlo en el chat como ustedes deseen. Sí, solamente quería hacer un comentario con don Ricardo. Muchísimas gracias don Ricardo por esta presentación, me encanta. Y la he visto algunas veces y quería decirle que no quite el logo, porque esto recuerda el logo tan feo que tuvimos. Porque el logo que tenemos ahora realmente es muy bonito y yo creo que esta presentación, con todos los colores y el logo viejo, nos transporta a lo que fue. Y me transporta a que cada vez que veo esta presentación, además de que la disfruto muchísimo, me recuerda que no he traído el globo a Costa Rica. Cada vez que veo esta presentación, yo digo, yo voy a traer el globo y no lo he traído. Entonces, ya de una vez les digo a todos ustedes, no sé cómo, no sé cómo, pero cuando termine el COVID, vamos a ponerse el globo en el Estadio Nacional y lo vamos a inflar no sé de qué manera. Señores, si necesitan alguna pregunta con don Ricardo, pueden quitarse el mood, ¿verdad? O pueden ponerlo en el chat y nosotros leemos si tienen alguna pregunta. No sé si Sergio quiera agregar algo más. No, más bien, muchas gracias don Ricardo, porque siempre esa presentación, también la he escuchado varias veces durante tantos años, pero siempre trae lo que es el poder. Yo admiro mucho a don Ricardo, porque don Ricardo realmente es una persona muy positiva y ese es, digamos, la forma de nosotros, de que todo se puede. Cuando yo empecé en RIMAX, en San José, no había RIMAX y todo el mundo me decía, aquí en el mercado, todo el mundo me decía, nunca vas a poder agarrar un exclusivo, eso es imposible. Yo digo, ah, pues yo vi que don Ricardo sí lo hizo en El Salvador y agarró proyectos exclusivos y sí lo logró. Y él me dice que yo puedo y RIMAX dice que lo puedo y en nuestra oficina, con mucho orgullo lo digo, y saben aquí que no me dejan mentir todos los que son parte de nuestra oficina, el 90% de los listings en nuestra oficina son exclusivos y el 100% de mis listings son exclusivos. Bravo, bravo. Sí, se puede, sí se puede, sigan el sistema de RIMAX, vamos a aprender muchísimo en estos tres meses y sí se puede y sí van a poder lograr sus metas, créanme que las van a poder lograr. Gracias, Ricardo, por eso, no sé si tienen preguntas para don Ricardo. Aprovechenlo. Vamos, Jessy, vamos, Jessy. Sí. Nos vio a todos con cara de viejo don Ricardo, le presento a Jessy, es de la oficina de don Alex Monroe en Guanacaste, y Jessy cuando nos dio las caras de una vez dijo, soy el más joven del grupo, ¿ok? Por consiguiente nos vio a todos con cara de muy viejos, pero bueno, Jessy, él es don Ricardo Cárdenas, tenemos el honor de tenerlo con nosotros, por favor, Jessy, puedes hablar. Sí, pues tengo una pregunta, eso es lo que hizo con la publicidad donde se volteó al revés, me pareció no solo muy gracioso, pero de muy original y quería comparar eso, o sea, porque me han dicho, bueno, a Alex, ¿verdad? que nos había dicho que hay que seguir la fórmula, pues, pero mi pregunta es, ¿qué tanto puedo o puede uno, o sea, como no quebrar la fórmula, pero qué tanto puede uno como doblarla? ¿O qué me recomiendo a usted? Bueno, mira, es que ahí tendría que ser más específica la pregunta, ¿verdad? La puedes hacer más específica y si no te voy a dirigir a tu broker y él es quien te debe decir. Ok, pues, no, sí, simplemente quería mencionar eso, que me gustó mucho esa originalidad y, hey, vamos a ver si algún día su acción nos inspira a nosotros también. Mira, Jessy, tal vez te voy a contestar de esta forma, creo que muchos agentes no saben la gran máquina que han comprado cuando se dieron a RIMAX, creo que han comprado un bus moderno, gigante, grandote y lo llevan vacío, ¿verdad? Creo que no lo aprovechan y creo que en muchos todavía tienen mentalidad de empleado y esto no es de mentalidad de empleado, esto es de mentalidad de emprendedores. Bueno, Jessy, ¿cuántos años tienes? 24. ¡Ay, qué alegre! ¡Cambiemos de puesto! Mira, fíjate, aquí estoy poniendo un link para que descarguen un libro gratis, coachcardenas.com. De ahí pueden descargar gratis un libro que he escrito. Bueno, solo está en español, lo siento mucho. Este es el mejor libro que he escrito. Bueno, en realidad es el único libro que he escrito. Entonces, por eso digo que es el mejor, ¿verdad? Como es el único, pues el mejor. Entonces, descárguenlo. Por ahí van a ver. Yo escribí este libro pensando en lo que me hubiera gustado leer cuando yo estaba empezando en los Bienes Raíces. Entonces, ojalá que lo descarguen, lo disfruten y lo compartan con quienes lo puedan usar. Bueno, ¿qué más? Bueno, don Ricardo. Aquí tenemos una serie de preguntas. Ana está invitando. Les recordamos que la región, liderada por don Ricardo Cárdenas, tenemos el Winner Circle, ¿ok? Es un coaching inmobiliario de don Ricardo todos los viernes y vamos a poner en el chat el enlace para que ustedes participen. Les recomiendo mucho no faltar, sobre todo si estamos empezando. Quiero dar unas bregas palabras y decirles una anécdota. No es una anécdota, es específicamente cómo nos vamos a ver desde ahora en adelante. Yo quiero ponerles un ejemplo que don Ricardo dio hace muchos años y yo lo voy a dar nuevamente. Recuerden que RIMAX es como si ustedes fueran a un gimnasio. Ustedes van a un gimnasio. RIMAX es como un gimnasio. Ustedes llegan y se matriculan en el gimnasio porque quieren bajar de peso. Como notarán, yo no voy mucho en gimnasio, ¿verdad? Entonces, ustedes llegan, se matriculan al gimnasio, pagan el gimnasio y no volvieron al gimnasio. No volvieron. Simplemente desaparecieron. Ustedes esperan que por obra y gracia bajen de peso y saquen músculos y saquen físico que ustedes o el resultado que ustedes están esperando. Señores, si ustedes no hacen el esfuerzo y usan la maquinaria e invierten ustedes en su cuerpo y no van al gimnasio a hacer los ejercicios, no van a tener resultado esperado. RIMAX es como un gimnasio. RIMAX les da a ustedes esa sombrilla. RIMAX les da a ustedes el apoyo. Pero si ustedes no hacen el esfuerzo, no hacen sus publicaciones, acuérdense que RIMAX les da a ustedes la oportunidad de crear su propia empresa. Entonces, si ustedes, RIMAX les da las bases, el entrenamiento, el coaching, todo lo que necesitan. RIMAX les da toda la sombrilla que ustedes necesitan. Pero si ustedes no hacen el esfuerzo y no y no reciben todo el procedimiento, invierten en su negocio, no van a bajar de peso, no van a llegar a profesionalizarse. Ese es un ejemplo que yo escuché hace mucho tiempo. Johnny, tenía una pregunta. Sí, me escuchan. Gracias. Don Ricardo, nada más, obviamente, agradecerle a su tiempo por estar aquí con nosotros. También, no sé si nos puede, nos puede guiar un poquito durante esos tiempos de pandemia, ¿verdad? ¿Cuál es, cuál es la recomendación o el enfoque que tenés para, para nosotros? Que estamos, tal vez no todos siendo nuevos en bienes raíces, ¿verdad? Yo, yo como vos, vengo de la rama de, de ser asesor independiente, eh, y ahora me, 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 me uno a RIMAX. Entonces, eh, ¿qué tips, qué herramientas nos das, ¿verdad? Actualmente con, con, con estos tiempos que, que se pueden, eh, clasificar difíciles, ¿verdad? Difíciles y, y llamémoslo a razón de la pandemia, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto, Johnny. Mira, gracias, buena pregunta. Eh, yo quisiera hacer dos comentarios sobre la pandemia. Eh, número uno es que hay que aprovechar el tiempo para, para aprender, ¿verdad? Este es, este es tiempo de aprender, pues, ¿verdad? Alguien, alguien, yo, alguien puso ahí en el Facebook o en algún lado pusieron que, si no has leído por lo menos un libro de la pandemia, durante la pandemia, entonces, no digas que no leías por falta de tiempo, leías, no leías por falta de disciplina. Bueno, eh, ese es un comentario, hay que aprovechar de aprender. Y segundo es, vamos a lo básico, back to basics. Back to basics significa buena relación con los compradores, con los vendedores, mucha comunicación con ellos. No los podemos ir a visitar personalmente, pero hoy hay diez formas de comunicarse, ¿verdad? Entonces, no hay excusa para no estar en constante comunicación con las personas, con los clientes. Entonces, yo dijera, uno, es aprender, y dos, comunicación, 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 durante la pandemia, sí. Bueno, eh, creo que los, eh, sí, ya los, los voy a dejar. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo su afiliación con RIMAX. Hanna, gracias por tu liderazgo. Igual, Sergio, Jennifer, gracias por su liderazgo. Y espero que la próxima vez nos veamos en persona. Pura vida. Muchas gracias, don Ricardo. Pura vida. Saludos a Tere. Gracias. Gracias por acompañarnos, don Ricardo. Que me le vaya bien. Abrazos. Adiós. Bueno, mientras, eh, quería, quería, quería agregar algo de lo que dijo John. Algo importante. Nosotros tenemos un agente en nuestra oficina, que él trazó sus metas. Todos los años de RIMAX nos acostumbramos a trazar nuestras metas para estar bien enfocado a las metas, o sea, lo que, a lo que, la venta que queremos lograr de principio a fin de año, ¿verdad? Tenemos un agente, que no digo el nombre por respeto a él. Eh, que él me dijo a mí, no, no, no. Usted está equivocado, serio. Yo mis metas no las voy a cambiar por la pandemia. Mis metas siguen siendo vender tres casas por mes. A mí no me interesa la pandemia. Y yo me quedé pensando, bueno, de hecho, Hanna y yo tomamos un segundo como para observar y criticar. Dijimos, bueno, es que hay una situación global mal, pero nos cayó la boca este corredor porque él ha logrado su meta de vender sus tres casas por mes durante la pandemia. Él no cambió su estrategia de negocios y su trabajo. Y lo ha logrado. Y, es más, ya pasó la meta que él tenía para, para llegar a diciembre. Entonces, sí se puede. La mayoría está aquí. Siempre hay un mercado. Siempre se vende. Todos los días se venden propiedades. Y les quiero decir una cosa importante a todos, que no les había dicho antes. Y ya para ir cerrando. Entiendan que están entrando en el mundo de bienes raíces en el mejor momento posible. Siempre el mejor momento para entrar en bienes raíces es en momentos de crisis. Los corredores que son top producers, en su mayoría, en momentos de crisis, son los que se mantienen en top producers. Es el mejor momento, créanme. Han hecho una excelente decisión. Y les doy la bienvenida a todos nuevamente. Y quiero que sepan que estoy aquí para ayudarlos para lo que necesiten.